Mira ahí. Yo soy tu papá. Juega. Ay, qué feliz me siento esta tarde. Muchacho. Manta el carajo, ya se acabó, ya se acabó la felicidad. ¿Por qué fue y por qué? ¿Cómo que fue y por qué? Porque tú no cabes aquí en esta mesa. ¿Pero por qué yo qué fue en esa mesa? Si ustedes, ahí falta una persona, se puede jugar de tres, de cuatro, de dos. No, de tu AP. Pero mira, tú no te has visto, papá. Sí, me veo muy bien. Tú no cabes aquí. Tú no cabes en esta liga, tú no cabes en este equipo. ¿Pero por qué? Si yo soy una persona como usted y también tengo derecho de jugar. ¿Una persona como nosotros? ¿Y tú no ves la categoría de nosotros? Yo te digo a ti que hay que tener paciencia. Hermano, nosotros somos gente de nivel, gente educada, de universidades. Ah, sí, yo estudié en la universidad. ¿Tú estudiaste? Soy matemático. Pero cualquiera que te oye a ti piensa que tú eres gente, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres matemático? Sí. Hazte una operación matemática ahí. Dínos la que tú quieras. ¿Cuánto es seis por ser? ¿Ah? ¿Seis por ser? ¿Seis por ser? No, no, espérate. Ya habiendo tantas operaciones matemáticas, ¿tiene que ser esa? Ah. ¿Eh? Yo puedo ayudarlo. ¿Yo por qué no quiero decirte para no se te sentir mal? ¿Tú oye? Eh, eh, eh. Pregúntale a él. Yo te puedo ayudar. Sí, no, no. Dime lo que tú, dime, dime. Sí, por ser. Son. Ah, pero que tú estás enfocado en esa operación. Espérate, espérate, son. Ve, que yo puedo ayudarlo. Ah, no pasa vergüenza, dile. Yo puedo ayudarlo a contar. Mira, mira, oye. Oye, lo que te voy a decir. Aquí no estamos aquí en matemáticas. Ya. Dime, dime, cosa. Tú lo que tienes es que irte de ahí y moverlo de ahí. Que tú haces tu lado. Pero el que no sabe matemáticas no puede jugar dominó. Ve acá, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Pero es que a ti no te atienden en tu casa. Muy bien. Pero no te están atendiendo. Porque esos pantalones tienen como cinco meses que no se planchan. Y esa camisa dice, quítate. Despégateme del lado, por favor. Tú tienes un bajo aguara guau encima que a ti no hay quien te soporte. Hazme el favor, sí. Dándome esa bendición de desaparecerte de nuestra vista. ¿De nuestra vista? Sí, vete de ahí. Pero yo tengo derecho a jugar con ustedes. Porque yo soy una persona normal. No, que tú no eres normal. Me gusta mucho ese juego. Papá, por favor. Y además yo soy un vecino de buena gente. Yo siempre me llevo bien con las personas. Porque ustedes me tratan así. Tú no te das cuenta que a ti ni siquiera los motoconchos te montan. Tú tienes que caminar a pie. Porque no hay quien soporte ese bajo que tú tienes encima. Tú no te das cuenta que al lado de tu casa no vive nadie más. Es que eso es natural. ¿Eso es natural? Sí. Buen su... Vaquero. Dicen que eso es natural. Oye eso, la suciedad. Mira, mira, yo soy fuerte. Mira, mira. Ay, mi madre. Mira, mira el nalgatorio que tienes. Mira, mira el mano. De esa pareja. ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno. ¿Y esa ropa? Pantalón y ropa. Dile que a ti que te gusta mucho hablar. Vamos, desahógate ahora. Yo quiero jugar con ustedes. Aquí tú no vas a jugar. Que tú no cabes aquí. Pero porque yo no quiero posicionar una persona normal. Tú no eres normal. Es que normal somos nosotros. Pero míranos. Míranos. Yo soy más grande que tú. No importa que tú seas más grande. ¿Y qué? Exacto. Explícale, explícale. Tú, oye, ¿y qué es que tú seas más grande que nosotros? Que yo. Y tengo una camisa más linda que la poloche que él tiene. Enfócate en él. Oye, oye lo que te voy a decir. Aquí tú no cabes. Además tú no tienes cabello y yo tengo. Mi mamita me da. Oye, defiéndete porque es verdad. Te está diciendo la verdad. Tú eres un carbo. Prieto. Entonces defiéndete. ¿Estás de parte de él o de parte mía? No. ¿La persona? No es que estoy de parte de él o de parte mía. No es que estoy de parte de él. Pero. Yo voy a jugar, yo voy a jugar. Si yo no juego aquí, ¿quiénes no van a jugar? Oye, oye. No te aproveches. No te aproveches que te defendí un ratico. No te aproveches. Yo tengo derecho a jugar. Porque las cualidades de él hay que reconocerlas. Él es verdad. Esto no se trata de joven, no sea tan sencillo. No, pero juega con él porque tú dime. Mira, te voy a decir una cosa. Por favor. Para que no hablemos más. Mira, así. Vente. Anda, ya alguien. Oye, vamo aquí, mira. Mira, para que un ratoncillazo, yo mejor no me voy de aquí. Mira, y tú viste lo que le hicieron a Junior. ¿Y qué le hicieron a ese muchacho? Mira, don Giovanni y don Terremoto. Ese hombre le dijeron cosas porque simplemente él quería jugar dominos con ellos. Y le dijeron, vaina, mira, que Jesús. A mí hasta pena me dio. Yo me imagino, seguro lo humillaron y todo. Porque ellos no son considerados, ¿no? Con nadie. Ay, sí. Le dieron un humillar por lo ve a Junior. Eso está mal, tratar a la persona así. Sí, porque Junior es tan inocente. Yo vi una vez que le dieron hasta un empujón, tú. Ay, hombre, tú lo ves jugando con los muchachitos sin hacerle mal a nadie. Sí, sí, sí. Y él quería simplemente compartir con ellos. Y mira cómo lo humillaron. Y que porque no tiene dinero, así que está bien. Hola, Elisa, ¿cómo tú estás? Hola, Junior. Yo quería decirte algo. Porque he ido a tu casa a buscarte. Y tu mamá me dice que tú nunca estás ahí. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Pero tú buscándome a mí. Sí. ¿Pero para qué? Yo te traje esta flor porque quiero que tú seas mi novia. ¿Qué? Ahí está. Mira. Mira, Junior, tú te estás volviendo loco, eh. Por ti. Por ti, sí. Pero es que tú no puedes estar con una mujer como yo. Tú no clasifica. Pero ¿por qué? Si yo soy una persona buena, soy un ser humano. Porque yo soy mucho mujer para ti. Ay, pero no le hables así, trátalo bien que él está en ti. Yo tengo derecho en enamorarme porque yo soy una persona buena, trato bien a las personas. Y yo tengo mucho tiempo que no tengo una novia. Y mi mamita me dice que sí, que le lleve una novia a la casa. Ah, tu mamá está desesperado, que le lleve una novia. Pero no tiene que haber cosas, Dios mío. Porque mi mamita quiere que yo sea más feliz. Iri, pero si a ti te interesa, tú lo que tienes que cogerlo tú para que sea su novia. Sí, porque yo quiero de lado. Ay, pero tú tú estás loca, muchacha, pero tú no estás viendo las condiciones. Ya yo vi como que tú estás ciega. Mira, 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 mira. No, la que estás ciega, eres tú que me lo estás recomendando. Te gusta ese caballero. Pero tú me puedes decir. Y la mala condición que tiene para yo hacerle coro. Tú no estás viendo el mujerón que tú tienes al lado, mi amor. Porque tú estás loca, él vino donde ti, mi amor. ¿Dónde de mí? Ay, por favor. Mira, ninguna de las dos te queremos. Así que vámonos, Iri. No, espérate. ¿Qué? Que él dijo que la mamá mandó a buscar una novia. Entonces nosotros estábamos a conseguir una novia. Es que mi mamita quiere que la acompañe. ¿Y a quién tú le vas a conseguir? ¿A ti misma? Mira, Iri. Mira, si tú no quieres que yo te deje de hablar, cállate con eso. Mira, oye, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Manuela. ¿Y tú tienes más hermanos? Tengo dos hermanitos, pero ya no están viviendo con nosotros. Porque se fueron donde una tía mía. Y yo estoy solo con mi mamita. Y ella a ver si quiere compañía para ver sus novelas. Ni la mamá lo quiere, parece. Mira. Ella me dice que yo necesito vivir en otro lugar. Porque ella necesita su espacio. Y me dijo, ve donde él hizo. Porque yo siempre estoy hablándole de ella. Pero y es que la mamá tuya se está volviendo loco. Ella me ve igual que tú, ve. No, no, pero ¿y dónde vive esa señora? Porque, mira, voy allá y le digo cosas. Es que uno no sabe en realidad dónde él vive ni nada. Porque es que él vive aquí en la calle. Y la mamá a veces que viene y lo busca así ya de noche. Porque ¿y quién quiere un hombre así, en esas condiciones? Pero yo le ayudo a mi mamita a fregar. Con un bajo. Ah, ¿tú ayudas a fregar en tu casa? Ah, oye, Isa, te puede fregar a ti también. Mira, Iri, cállate con eso. Por favor, hazme caso si ella no me quiere. Sí, sí. No. Sí. Ni me pegue, por favor. ¿Me puedo acercar un chismán? Sí. No. Mira, este hombre tiene un bajo. Vámonos de aquí. Sí, sí. Vámonos, vámonos. Nos retiremos porque en verdad... ¡Gerre! Amo. No, no. ¡Dime! No, nada. ¿Y qué pasó así ahí? Es que quiero decirte algo. Compadre, es que usted, yo le dije a usted que conmigo no hable. No hable conmigo. Usted no es... Ven aquí, dime, explícame. Tú me puedes ayudar porque tú eres amigo mío. Yo no soy amigo tuyo. Yo no soy amigo de gente así. Entonces, venga acá. ¿Cómo? Pero tú todavía tú preguntas... ¿Cómo? ¿De gente cómo? ¿Así como tú? ¿Cómo? Bobolón. Yo no tengo amigo como tú, compadre. Mira, mira, mira. Yo soy perfecto. ¿Perfecto en qué? En todo. ¿Perfecto en qué? Ahora dime, ¿qué tú haces ahí detrás de mí? Es que quiero que tú me ayudes a algo. Yo no ayudo a gente así como tú, compadre. Es que me gusta Elisa y quisiera que tú hablara con ella para que ella me le amore. Pero, ¿y es que tú? ¿En qué cabeza a ti se te mete? ¿En qué mente? ¿Qué Elisa te va a hacer coro a ti? Pero, ¿por qué? Si yo soy buen mozo, tengo cabello bueno, tengo... Tengo... Bueno, déjame. ¿Y es que tú no te has visto... Aguérdate. ¿Es que tú no te has visto un espejo? Sí, yo soy muy bonito. ¿Tú no te has visto un espejo? ¿Tú no has visto el tipo de vestimenta que es que tú tienes? Tú apestas, bro. ¿Apesto? Tú apestas, tú, tú... ¿Apesto? Yo no conozco esa palabra. Por favor, ayúdenme. Tú y Ede, tú tienes un bajo. Sí, tú, sí, tú tienes un bajo. Pero ella se puede fijar en mí así porque las personas tienen que querer a los demás tal y como son. Cuando tú te miras un espejo y tú ves a Elisabeth, el tipo de mujer que es... Siempre la veo en el espejo. Siempre, cuando yo estoy frente al espejo, la visualizo como si fuera un ángel. Ay, pero es verdad que un poco, ¿no te lograste? Me gusta mucho. Por favor, habla con ella. Yo hago lo que sea. Ok. ¿Qué tú crees que tú puedes hacer por Elisabeth? Lo que ella me pida, lo que me pida todo el mundo, yo hago por ella. Oye, ¿qué es lo que? ¿Tú sabes cómo se mueve esto? ¿Cómo? Esto se mueve con papeleta. ¿Papeleta? Claro. Algún día la tendré. ¿Tú no tienes nada? Dame algo para llevárselo a ella. Ok. O comprarle un helado. Oye, lo que vamos a hacer. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Ay, gracias. No me pongas la mano, papá, porque es que tú me estás, tú me vas a ensuciar. Entonces ese mal olor que tú tienes me molesta, oíste. Tú lo que vas a agarrar, yo voy a hablar con ella. ¿Tú ves ese motor? Para ir con ella a pasear al parque. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Tú estás viendo el motor? Muy bonito. Gracias. Tú lo vas a lavar. ¿A lavar? Lo vas a poner, mira, limpiecito. Pero tú sabes lo que es limpio. Sí. Así mismo tienes tú que limpiar. Como yo. No, no, no. Límpiame el motor. Que está así como tú. Y tú me lo vas a limpiar bien. Yo voy a hablar con Elizabeth. Sí, sí, por favor, por favor. Ponte a limpiar el motor. Está bien, está bien. Hablamos ahora. Está bien. Lave el motor por Elizabeth. 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 Oterri, ¿tú? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, aquí tú sabes. Lítida. Sí, ¿tú por aquí? No, tranquilo, que vine a hablar algo contigo. Junior. ¿Qué? ¿Qué? Ay, por Dios. Pero, porque tú haces ese gesto, ¿tú sabes lo que yo te voy a decir? No. Pues si tú no sabes lo que yo te voy a decir, tú esperas que yo te hable y tú haces todo lo que tú quieras hacer. Sí, sí, dime, dime, ¿qué es lo que tú me vas a decir de ese hombre ahora? Junior está ilusionado contigo. Junior está enamorado de ti. Pero no me digas que ese descarado fue a hablarte vaina de mí. No, él fue a decirme a mí que él te mira, que él te piensa. Ay, Dios mío. Que él sueña contigo, que quiere. Sí, 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 yo sé. Así mismo fue y me lo dijo a mí, yo estando con la amiga mía. Pero ese tipo tiene que ser loco. Pero un mujerón como yo. Ay, Dios mío. Pero yo te digo a ti, ese manganzón tan. Una cosita así como tú. Pero tú te crees que este cuerpo es para estar con un monjón así. No, no, espérate, yo no sé. Yo te estoy diciendo porque, sin embargo, mira, yo sabes que yo hace tiempo estoy por ti. Y tú dices que ese tipo, es más, yo lo dejé, te digo algo, yo lo dejé a él involucrado allí. No, ese tipo tú debiste despacharlo de una vez. Tú dejaste a ese tipo. Ay, Dios mío. Pero yo no lo conozco. ¿Pero tú crees que yo no sé quién es? ¿Tú sabes en qué yo lo dejé? Lavándome el motor. En eso es que él debería de pasar su tiempo lavando motores. Y no de qué enamorándome, gastando su tiempo conmigo, por Dios. Óyeme, yo lo dejé lavando el motor a él. Pero, cuando él termine de lavar el motor, yo te voy a invitar a que comamos un poquito de salchipapa por ahí. Espérate, ¿pero con eso? Pues mi motor, no, es mi motor. Él lo está lavando. Me vas a invitar a salir. Claro, tú sabes que tú eres la cosita. Pero cuál, pero cuál es el truquito, ¿qué pasó? Tranquila, todo bien. Él le está lavando el motor y yo te voy a llevar a salir. Me va a comprar lo que yo quiera. Lo que tú pidas. Tú entiendes. Pero. Óyeme, tú sabes, para él, yo le estoy hablando, oye, yo te estoy hablando, mira, ya tú sabes, él cree que sí, que... ¿Tú me entiendes? Una pregunta. Tú le cogiste dinero. Pero, espérate, tranquila, es el plan, yo le voy a sacar dinero y podemos disfrutarlo tú y yo, güey. Pero mira, no está mal la idea. Güey, yo no soy un pariguayo. Y esos bobolones así guardan pilas de cuartos, así como uno lo ve, abajo del colchón, uno levanta ese colchón para arriba y sale la papeleta volando. Óyeme, tú y yo tenemos que coordinarnos. Tú me gustas, tú no lo sabes. Claro, tú te ves mejor, ¿qué? Entonces, tú sabes que yo soy un tipo que yo no, no me gusta mucho trabajar, no me gusta nada. Pero tú lo sabes, porque tú sabes que yo paro aquí de lunes a lunes laqueado. Ah, eso sí. Entonces, tú vas a venir y tienes que hacerle coro a un tipo que... Pero ni loca, pero ni en sueño, yo no sé cómo se te ocurre eso. Mírame a mí, no, porque yo simple y llanamente vine a hablarte y tú sabes, entonces le voy a quitar un par de pesos, te voy a pasar a buscar y te voy a dar lo tuyo, ¿ok? Bueno, está bien, que es lo que vamos. No, mami, yo te paso a buscar, déjame esperar, para ir a hablar con él y dale cotorra. Decide que sí, que tú sabes que involucrarlo, nítido. Yo espero que tú le quite un par de pesos. Ya tú sabes, cositas ricas. Pero por Dios, di que Junior sabe. Ay, qué bueno que te encuentro. Necesito tu ayuda, Elisa. Pero usted se está volviendo loco, eh. Yo tengo una cita muy importante y no pienso llegar tarde por usted. Ay, Elisa, llévame al médico, por favor. Que lo lleve al médico, lo siento mucho, pero además usted se ve muy bien. Yo no lo veo mal a usted. No puedo respirar, Elisa. Lo siento, busque su camino para otro lado. Ay, Elisa, por favor. Ay, Elisa, por favor. No, lamentablemente, Giovanni, mira, yo no puedo. Este es tu motor, llévenme al médico. Giovanni, yo tengo una cita muy importante. Yo no puedo. Yo lo siento. Giovanni, lo siento, oye, me das a tu show. Tú eres demasiado dramático. Tierra, no te vayas, Tierra. Ay, Dios mío. Nadie quiere ayudarme. Giovanni, Giovanni, ¿qué le pasa? Giovanni. Hola. ¿Qué tienes? Vámonos, ¿eres tú? Sí, vamos a llevarte al médico, Giovanni. Sí, yo te ayudo. ¿Tú harías eso? Sí, claro. Eso y más por ti, Giovanni. Porque tú eres mi amigo. Yo perdiendo tiempo. Vámonos. Ay, 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 Junior, porque ya no te voy a decir, bóbulón. Ay. ¿Qué fue, Giovanni? Tú me has dado una lesión muy grande. Ay, he aprendido que al ser humano hay que tratarlo bien. Junior. Sí. Mira, de quien menos yo esperaba que me iba a socorrer en este momento tan difícil, era tú. Para que tú veas que... Es que tú eres mi amigo. Vamos, vamos, el medio, no pagamos tiempo. He aprendido que uno de este mundo viene para ayudar. Sí. Y de seguro que si hubiera más personas como tú, este mundo sería mejor. Ay, ay, gracias. Tranquilo, tranquilo, Giovanni. Gracias. Gracias, bóbulón. Yo estoy aquí para ayudar, yo siempre. Ay, gracias. Gracias. Gracias.